Vamos a comenzar hablando de lo que en este momento se está pensando allí en Mar-a-Lago, en Palm Beach, en el estado de Florida, donde tiene su sitio Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, en relación a los diversos conflictos mundiales. Pero básicamente a uno de ellos tiene que ver con la guerra en Ucrania y cuál será el plan de Trump para resolverlo tal cual lo había prometido en pocas horas, en pocos días. Dijo Trump en campaña, la guerra entre Rusia y Ucrania la termino en 24 horas. ¿Qué es lo que está pensando el presidente de los Estados Unidos por ahora? Son más especulaciones que certezas. Recién en los títulos, Ornella Cauterucho les daba la información y ahora lo vamos a ir conociendo de quiénes son los funcionarios que Trump ya va confirmando en su futuro gabinete. Seguramente aún restan conocerse puestos muy relevantes, entre ellos, por ejemplo, quién va a ser el próximo secretario de defensa de los Estados Unidos. Y todo esto se enmarca en la estrategia global sobre lo que el nuevo gobierno de los Estados Unidos pretenda hacer con los conflictos que se han desatado. Hay una especulación que circula desde hace mucho tiempo y pone nervioso al gobierno ucraniano, a Volodymyr Zelensky en particular, y es aquella que dice que alcanzar un alto al fuego allí implicaría que Donald Trump esté de acuerdo en que Rusia pueda quedarse con parte de los territorios que ha anexionado. En una negociación que ya Zelensky adelantó en varias oportunidades, no está dispuesto a convalidar. La otra gran pregunta tiene que ver con el financiamiento de la guerra en Ucrania, del cual Estados Unidos es el principal aportante. En la reunión de esta semana entre Trump y Biden, se cree que el actual presidente de los Estados Unidos, el saliente jefe de Estado, le va a plantear a su sucesor que eso no se modifique, que eso continúe. Por eso, la mirada, la expectativa está centrada en qué va a hacer Donald Trump con la guerra entre Rusia y Ucrania, sabiendo de la relación con Putin y sobre todo de la preocupación de Zelensky.